El calentamiento global ocasiona una sensación de calor insoportable y los únicos que nos ayudan a sofocarlo son los árboles que nos dan sombra. Pero parece que eso no les importa a los funcionarios de la Municipalidad Provincial quienes mandan a sus trabajadores a derribar por completo a grandes árboles de la zona urbana de esa manera provocando que la calor sea insoportable. Los señores han querido solamente podarle del consejo y lo cual es que ella ha insistido a su hermano y su hermana da la orden y el señor ha dicho, estamos viniendo de arriba, no sé quiénes serán los de arriba pues y lo cual es que han tenido que cortar los señores por orden de la señora porque su hermano le ha dado la orden que corten los árboles. Aseguran que es mentira que las personas de mal vivir frecuentan el lugar y sujetos aprovechan esta zona para botar sus basura. En nada, dice que se amontonan los rateros, jumones, es mentira, dice que se amontonan los jumones a jumar ahí pero sí muy bien botan sus basuras ellos. Hacen un llamado a la autoridad a no derribar los árboles por completo, lo correcto sería podarlos. Los árboles dan oxígeno a la humanidad y esto sería un atentado contra la naturaleza. Yo le sugiero al alcalde, por favor, en otra vez, por A o B, crecen los árboles, van a crecer, ¿no? Que no les ven a mochar de esa forma, pues, al menos si quieren que les poden bonito, ¿no? Siempre hacen eso los jóvenes, si no es que la señora ha exigido, pues, no sé qué será su hermano, pues, no será a alto rango, debe tener alto cargo como ha exigido la señora y en uno le han hecho caso. En muchas plazas y lugares públicos se aprecian letreros que dicen siembra un árbol, pero en este caso sería inútil sembrar un árbol si después lo van a derribar sin ninguna consideración. Podar, yo estoy de acuerdo que lo poden, joven, no que lo corten, o sea, esta es como una exterminación de árbol, tampoco es así. ¿Cuál es el motivo que han cortado los árboles? Desconozco, mi hijo. ¿Cuál es el motivo?